canto primero de fausto al poeta ricardo gutiérrez en un overo rosado flete nuevo y parejito caía al bajo al trotecito y lindamente sentado un paisano del bragao de apelativo laguna mozo jinetazo hay juna como creo no hay otro capaz de llevar un potro a sofrenarlo en la luna a criollo si parecía pegado en el animal que aunque era medio vagual a la rienda obedecía de suerte que se creería ser no sólo arrocinao sino también del recao de alguna moza pueblera a cristo quien lo tuviera lindo el overo rosado como que era escarciador vivaracho y coscojero le iba sonando al overo la plata que era un primor pues eran plata el fiador pretal espuelas virolas y en las cabezadas solas traía el hombre un potosí que si traía para mí hasta de plata las bolas en fin como iba a contar laguna al río llegó contra una tosca se apió y empezó a desencillar en esto empezó a orejear y a resollar el overo y fue que vido un sombrero que del viento se volaba de entre una ropa que estaba más allá contra un apero dio vuelta y dijo al paisano vaya záfiro qué es eso y le acarició el pescuezo con la palma de la mano un relincho soberano pegó el overo que vía a un paisano que salía del agua en un colorao que al mesmo overo rosado nada le desmerecía cuando el flete relincho media vuelta dio laguna y ya pegó el grito ajuna no es el pollo pollo no ese tiempo se pasó contestó el otro paisano yo soy jaca vieja hermano como las púas como anzuelo y a quien ya le niega el suelo hasta el más remoto grano se apió el pollo y se pegaron tal abrazo con laguna que sus dos almas en una acaso se misturaron cuando se desenredaron después de haberla grimeao el overito rosao una oreja se rascaba visto que la refregaba en la crin del colorao velay tienda el cojinillo don laguna siéntese y un ratito aguárdeme mientras meneo el potrillo vaya armando un cigarrillo si es que el vicio no ha olvidado ahí tiene contra el recao cuchillo papel y un vaco yo siempre pico el tabaco por no pitarlo aventado vaya amigo le haré gasto no quiere mañar su overo déjelo a mi parejero que es como mata de pasto ya una vez cuando el abasto mi cuñao se desmayó a los tres días volvió del insulto y crea amigo peligra lo que le digo el flete ni se movió bien haiga gaucho embustero sabe que no me esperaba que soltase una guayaba de ese tamaño a parcero ya colijo que sobero está tan bien enseñado que si en vez de desmayado el otro hubiera estado muerto el fin del mundo por cierto me lo encuentra allí parado vean como le buscó la vuelta bien haiga el pollo siempre larga todo el rollo de su lazo y como no o se ha figurado que yo ancina nomás las trago hágase cargo ya me hago prieste el fuego tómelo y ahora le pregunto yo que anda haciendo en este pago hace como una semana que he bajado a la ciudad pues tengo necesidad de ver si cobro una lana pero me andan con mañana o no hay plata y venga luego hoy nomás cuasi le pego en las aspas con la argolla a un gringo que aunque de embrolla ya le he maliceo el juego con el cuento de la guerra andan matreros los cobres vamos a morir de pobres los paisanos de esta tierra yo cuasi he ganado la sierra de puro desesperado yo me encuentro tan cortado que a veces se me hace cierto que hasta ando jediendo a muerto pues yo me hallo hasta empeñado vaya un lamentarse hay juna y eso es de vicio a parcero a usted le ha hecho su ternero la vaca de la fortuna y no llores don laguna no me lo castigue dios si no compartamos los mis tientos con su chapeado y así en limpio habrá quedado el más pobre de los dos vean si es escarbador este pollo virgen mía si es pura chafalonía eso sí siempre pintor se la gané a un jugador que vino a charla de bueno primero le gané el freno con riendas y cabezadas y en otras tantas jugadas perdió el hombre hasta lo ajeno y sabe lo que decía cuando se vía en la mala el que me ha pelado la chala debe tener brujería a la cuenta se creía que el diablo y yo cállese amigo no sabe usted que la otra noche lo he visto al demonio jesucristo hace bien santigüese pues no me he desantiguar con esas cosas no juego pero no importa le ruego que me dentro a relatar el cómo llegó a topar con el malo virgen santa sólo al pensarlo me espanta bueno le voy a contar pero antes voy a buscar con qué mojar la garganta el pollo se levantó y se juega en su colorado y en el overo rosao laguna al agua adentró todo el baño que le dio fue de entrada por salida y a la tosca consabida don laguna se volvió ande a don pollo lo halló con un frasco de bebida lárguese al suelo cuñao y vaya haciéndose cargo que puede ser más que largo el cuento que le he ofertado desmanee el colorado desate su mañador y en ancas haga el favor de acorralarlos al grito es manso el coloradito ese es un trébol de olor ya están acollaraditos dele un beso a esa ginebra yo le hice sonar de una hebra lo menos diez golgoritos pero esos son muy poquitos para un criollo como usted capaz de prendérsele a una pipa de lejía hubo un tiempo en que solía vaya amigo lárguese fin del canto primero canto segundo de fausto destanislao del campo esta canto segundo como a eso de la oración aura cuatro o cinco noches vi de una fila de coches contra el teatro de colón la gente en el corredor como hacienda amontonada jujaba desesperada por llegar al mostrador allí a fuerza de sudar y a punta de hombro y de codo hice amigazo de modo que al fin me pude arrimar cuando compré mi de entrada y di vuelta cristo mío estaba peor el gentío que una mar alborotada era a causa de una vieja que le había dado el mal y si es chico ese corral a que encierra en tanta oveja ahí verá por fin cuñao a fuerza de reempujón salí como mancarrón que lo sueltan tras hijao mis botas nuevas quedaron lo propio que picadillo y el fleco del calzoncillo hilo a hilo me sacaron y para colmo cuñao de toda esta desventura el puñal de la cintura me lo habían resfalao algún gringo como luz para la uña ha de haber sido y no haberlo yo sentido en fin ya le hice la cruz medio cansado y tristón por la pérdida de entré y una escalera trepé con ciento y un escalón llegué a un alto finalmente ande va la paisanada que era la última camada en la estiva de la gente ni bien me había sentado rompió de golpe la banda que detrás de una baranda la habían acomodado y ya también se corrió un lienzo grande de modo que adentrar con flete y todo me avenía créamelo atrás de aquel cortinao un doctor apareció que asígun oí decir yo era un tal fausto mentao doctor dice coronel de la otra banda migazo lo conozco ese criollazo porque he servido con él yo también lo conocí pero el pobre ya murió bastantes veces montó un saino que yo le di déjelo al que está en el cielo que es otro fausto el que digo pues bien puede haber amigo dos burros del mismo pelo no he visto gaucho más quiebra para retrucar a hijuna déjeme hacer don laguna dos gárgaras de guiniebra pues como le iba diciendo el doctor apareció y en público se quejó de que andaba padeciendo dijo que nada podía con la esencia que estudió que él a una rubia quería pero que a él la rubia no que a niudo la pastoreaba desde el nacer de la aurora pues de noche y a toda hora siempre tras de ella lloraba que de mañana a ordeñar salía muy currutaca que él la mañaba la vaca pero pare de contar que cansado de sufrir y cansado de llorar al fin se iba a envenenar porque eso no era vivir el hombre allí renegó tiró contra el suelo el gorro y por fin en su socorro al mismo diablo llamó nunca lo hubiera llamado viera sustazo por cristo ahí mismo gediendo a misto se apareció el condenado hace bien persínese que lo mesmito hice yo y cómo no disparó yo mismo no sé por qué viera el diablo uñas de gato flacón un sable largote gorro con pluma capote y una barba de chivato medias hasta la verija con cada ojo como un charco y cada ceja era un arco para correr la sortija aquí estoy a su mandado cuente con un servidor le dijo el diablo al doctor que estaba medio asonsado mi doctor no se me asuste que yo lo vengo a servir pida lo que ha de pedir y ordéneme lo que guste el doctor medio asustado le contestó que se juece hizo bien no le parece de juramente cuñao pero el diablo comenzó a alegar gasto de viaje y a medio darle coraje hasta que lo engatusó no era un doctor muy profundo cómo se dejó engañar mandinga es capaz de dar diez vueltas a medio mundo el diablo volvió a decir mi doctor no se me asuste ordéneme lo que guste pida lo que ha de pedir si quiere plata tendrá mi bolsa está siempre llena y más rico que ancho arena con decir quiero será no es por la plata que lloro don fausto le contestó otra cosa quiero yo mil veces mejor que el oro yo de todo le puedo dar retrucó el rey del infierno diga quieres ser gobierno pues no tiene más que hablar no quiero plata animando dijo don fausto yo quiero el corazón todo entero de quien me tiene penando no bien esto el diablo yo soltó una risa tan fiera que toda la noche entera en mis orejas sonó dio en el suelo una patada una pared se partió y el doctor fulo miró a su prenda idolatrada canejo será verdad sabe que se me hace cuento no crea que yo le miento lo ha visto media ciudad ah don laguna si viera qué rubia créamelo creí que estaba viendo yo alguna virgen de cera vestido azul medio alzado se apareció la muchacha pelo de oro como el hacha de choclo recién cortado blanca como una cuajada y celeste la pollera don laguna si aquello era mirar a la inmaculada era cada ojo un lucero sus dientes perlas del mar y un clavel al reventar era su boca parcero ya enderezó como loco el doctor cuando la vio pero el diablo lo atajó diciéndole poco a poco si quiere hagamos un pato usted su alma me ha de dar y en todo lo he de ayudar le parece bien el trato como el doctor consintió el diablo sacó un papel y lo hizo firmar en él cuanto la gana le dio doctor y hacer ese trato qué quiere hacerle cuñao si se topó ese abogado con la horma de su zapato ha de saber que el doctor era de entrada o en edad ancina que estaba ya bichoco para el amor por eso al ir a entregar la contrata consabida dijo habrá alguna bebida que me pueda remozar yo no sé qué brujería misto mágico polvito le echó el diablo y dios bendito quién demonio lo creería nunca ha visto usted un gusano volverse una mariposa pues allí la misma cosa le pasó al doctor paisano cana gorro y casacón de pronto se evaporaron y en el doctor ver dejaron a un donoso mocetón qué dice barbaridad cristo padre será cierto mire que me caiga muerto si no es la pura verdad el diablo entonces mandó a la rubia que se juece y que la pared se uniese y la cortina cayó a fuerza de tanto hablar se me ha secado el graguero pase el frasco compañero pues no se lo he de pasar fin del canto segundo canto tercero de fausto de stanislao del campo esta grabación de livre box está en el dominio público canto tercero vea los pingos ah hijitos son dos fletes soberanos como si fueran hermanos bebiendo el agua juntitos sabe que es linda la mar la viera de mañanita cuando agatas la puntita del sol comienza a asomar usted va a venir a esa hora troncando la marejada y ve en la espuma encrespada los colores de la aurora a veces con viento en la anca y con la vela al solcito se ve cruzar un barquito como una paloma blanca otras usted ve patente venir bollando un islote y es que trae un camalote cabresteando la corriente y con un campo quebrado bien se puede comparar cuando el lomo empieza a hinchar el río medio alterado las olas chicas cansadas a la playa a gatas vienen y allí en lamber se entretienen las arenitas labradas es lindo ver en los ratos en que la mar ha bajado caer volando al desplayado gaviotas garzas y patos y en las toscas es divino mirar las olas quebrarse como al fin viene a estrellarse el hombre con su destino y no sé qué da al mirar cuando barrosa y bramando sierras de agua vienen alzando embravecida la mar parece que el dios del cielo se amostrase rebotao al mirar tanto pecao como se ve en este suelo y es cosa de bendecir cuando el señor la serena sobre ancha cama de arena obligándola a dormir y es muy lindo ver nadando a flor de agua algún pescao dan como plata cuñao las escamas relumbrando ah pollo ya comenzó a meñar la taba y el caso dice muy bien amigazo seguiré contándolo el lienzo otra vez alzaron y apareció un bodegón ande se armó una reunión en que algunos se mamaron un don valentín pelay se hallaba allí en la ocasión capitán muy guapetón que iba a ir al paraguay era hermano el ya nombrado de la rubia y conversaba con otro mozo que andaba viendo de hacerlo cuñao don silverio o cosa así se llamaba ese individuo que me pareció medio oído o sonso cuando lo vi don valentín le pedía que a la rubia le sirviera en su ausencia pues soncera el otro que más quería el capitán con su vaso a los presentes brindó y en esto se apareció de nuevo el diablo amigazo dijo que si lo admitían también echaría un trago que era por no ser del pago que allí no lo conocían de entrando en conversación dijo el diablo que era brujo pidió un ajenjo y lo trujo el mozo del bodegón no tomo bebida sola dijo el diablo se subió a un banco y vi que le echó agua de una cuarterola como un tiro de juzil entre la copa sonó y echar llamas comenzó como si fuera un candil todo el mundo reculó pero el diablo sin turbarse les dijo no hay que asustarse y la copa se empinó qué buche dios soberano por no parecer morado el capitán fue cuñao y le dio al diablo la mano satanás le registró los dedos con grande afán y le dijo capitán pronto muere créalo el capitán retobao peló la lata y luzbel no quiso ser menos que él y peló un amojosao antes de cruzar su acero el diablo el suelo rayó viera el fuego que salió qué sable para yesquero qué dice había de oler el jedor que iba alargando mientras estaba chispeando el sable de lucifer no bien a tocarse van las hojas créamelo la mitad al suelo cayó del sable del capitán este es el diablo en figura de hombre el capitán gritó y al grito le presentó la cruz de la empuñadura viera al diablo retorcerse como culebra parcero oiganle mordió el acero y comenzó a estremecerse los otros se aprovecharon y se apretaron en el gorro sin duda a pedir socorro o a dar parte dispararon en esto don fausto entró y conforme al diablo vido le dijo qué ha sucedido pero él se desentendió el doctor volvió a clamar por su rubia y lucifer valido de su poder se la volvió a presentar pues que golpeando en el suelo en un baile apareció y don fausto le pidió que lo acompañase a un cielo no hubo forma que bailara la rubia se encaprichó de balde el doctor clamó porque no lo desairara cansado ya de rededirse le contó al demonio el caso pero él le dijo amigazo no tiene por qué afligirse si en el baile no ha alcanzado el poder a arrocinar deje le hemos de buscar la vuelta por otro lado y mañana a más tardar gozará de sus amores que a otras mil veces mejores las he visto cabrestear balsa general gritó el bastonero mamao pero en esto el cortinao por segunda vez cayó armemos un cigarrillo si le parece pues no tome el naco píquelo usted tiene mi cuchillo fin del canto tercero canto cuarto de fausto de estanislado del campo esta grabación de libri box está en el dominio público canto cuarto ya se me quiere cansar el flete de mi relato priéndale huasca otro rato recién comienza a sudar no se apresure aguárdese cómo anda el frasco todavía hay con qué hacer mediodía ahí lo tiene préndale sabe que este ginebrón no es para beberlo solo si al vierto traigo un chicholo o un cacho de salchichón vaya no le ande aflojando dele trago y dómelo que a raíz de las carnes yo me lo estoy acomodando que todavía no almorzao ando en ayuna don pollo porque a quien contar un bollo y un cimarrón aguachao tenía hecha la intención de ir a la fonda de un gringo después de bañar el pingo pues vámonos del tirón aunque ando medio delgado don pollo no le permito que me merme ni un chiquito del cuento que ha comenzado pues entonces allá va otra vez el lienzo alzaron y hasta mis ojos dudaron lo que vi barbaridad qué quinta virgen bendita viera mi gaso el jardín allí se vía el jazmín el clavel la margarita el toronjil la retama y hasta estatuas compañero al lado de esa era un chiquero la quinta de don les ama entre tanta maravilla que allí había y medio a un lado había edificado una preciosa casilla allí la rubia vivía entre las flores como ella allí brillaba esa estrella que el pobre doctor seguía y digo pobre doctor porque pienso don laguna que no hay desgracia ninguna como un desdichado de amor puede ser pero amigazo yo en las cuartas no me enriedo y en un lance en que no puedo hago de mi alma un sedazo por hembras yo no me pierdo la que me empaca su amor pasa por el cernidor y si te vi ni me acuerdo lo demás es calentarse el mate al divino nudo feliz quien tenga ese escudo con qué poder resguardarse pero usted habla don laguna como un hombre que ha vivido sin haber nunca querido con alma y vida ninguna cuando un verdadero amor se estrella en un alma ingrata más vale el fierro que mata que el fuego devorador siempre ese amor le persigue a donde quiera que va es una fatalidad que a todas partes lo sigue si usted en un rancho se queda o si sale para un viaje es de balde no hay paraje donde olvidarla usted pueda cuando duerme todo el mundo usted sobre su recao se da vueltas desde el lado pensando en su amor profundo y si el viento hace sonar su pobre techo de paja cree usted que es ella que baja sus lágrimas a cesar y si en alguna lomada tiene que dormir al raso pensando en ella amigazo lo hallará la madrugada allí acostado sobre abrojos o entre cardos don laguna verá su cara en la luna y en las estrellas sus ojos qué habrá que no lo recuerde al bien de su alma querido si hasta cree ver su vestido en la nube que se pierde ansina sufre en la ausencia quien sin ser querido quiere ahora verá como muere de su prenda en la presencia si enfrente de esa deidad en alguna parte se halla es otra nueva batalla que el pobre corazón da si con la luz de sus ojos le alumbra la triste frente usted don laguna siente el corazón entre abrojos su sangre comienza a alzarse a la cabeza en tropel y cree que quiere esa cruel en su amargura gozarse y si la ingrata le niega esa ligera mirada queda su alma abandonada entre el dolor que la añega y usted firme en su pasión y van los tiempos pasando un hondo surco dejando en su infeliz corazón bueno amigo así será pero me ha sentado el cuento qué quiere es un sentimiento tiene razón allá va pues señor con gran misterio traiendo en la mano una cinta se apareció entre la quinta el sonso de don silberio sin duda alguna saltó por la zanja de la huerta pues esa noche su puerta la misma rubia cerró rastreándolo se vinieron el demonio y el doctor y tras del árbol mayor a aguaitarlo se escondieron con las flores de la huerta y la cinta un ramo armó don silberio y lo dejó sobre el umbral de la puerta que no caerle una centella a quién al sonso pues digo venir a osequear la amigo con las mismas flores de ella ni bien acomodó el guacho ya rumbió miren qué hazaña eso es ser más que la gaña y hasta da rabia caracho el diablo entonces salió con el doctor y le dijo esta vez priende de fijo la vacuna créalo y el capote haciendo a un lado desenvainó allí un baulito y juey lo puso juntito al ramo de la bombao no me hable de esa mulita qué apunte para una banca y qué era mágica blanca lo que trujo en la cajita era algo más eficaz para las hembras cuñao verá si las ha calao de lo lindo satanás tras del árbol se escondieron y bien cargaron la mina y más que nunca divina venir a la rubia vieron la pobre sin albertir en un banco se sentó y un par de medias sacó y las comenzó a surcir cinco minutos por junto en las medias trabajó por lo que calculo yo que tendrían sólo un punto dentro a expulgar un rosal por la hormiga consumido y entonces fue cuando vido caja y ramo en el umbral al ramo no le hizo caso enderezó a la cajita y sacó virgen bendita viera qué cosa amigazo qué anillo qué prendedor qué rosetas soberanas qué collar qué caravanas ve al diablo tentador no le dije don laguna la rubia allí se colgó las prendas y apareció más plateada que la luna en la caja lucifer había puesto un espejo sabe que el diablo canejo la conoce a la mujer cuando la rubia gastaba tanto mirarse la luna se apareció don laguna la vieja que la cuidaba viera la cara cuñao de la vieja al ver brillar como reliquias de altar las prendas del condenado de a dónde este lujo sacas la vieja fula decía cuando gritó ave maría en la puerta satanás sin pecado de entre señor no hay perros ya los ataron y ya también se colaron el demonio y el doctor el diablo allí comenzó a enamorar a la vieja y el doctorcito a la oreja de la rubia se pegó vea al diablo haciendo gancho el caso fue que logró reducirla y la llevó a que le mostrase un chancho por supuesto el doctorcito se quedó allí mano a mano te juro y ya verá hermano la liendre que era el mocito corcovió la rubiecita pero el fin se sosegó cuando el doctor le contó que él era el de la cajita así un lo que presumo la rubia aflojaba lazo porque el doctor amigazo se le quería ir al humo la rubia lo malició y por entre las macetas le hizo unas cuantas gambetas y la casilla ganó el diablo tras de un rosal sin la vieja apareció a la cuenta la largó gediendo entre algún maizal la rubia en vez de acostarse se lo pasó en la ventana y allí aguardó la mañana sin pensar en desnudarse ya la luna se escondía y el lucero se apagaba y ya también comenzaba a venir clareando el día no ha visto usted en un yesquero loca una chispa salir como dos varas seguir y de ahí perderse a parcero pues de ese modo cuñao caminaban las estrellas a morir sin quedar de ellas ni un triste rastro borrado de los campos el aliento como saumerio venía y alegre ya se ponía el ganado en movimiento en los verdes arbolitos gotas de cristal brillaban y al suelo se descolgaban cantando los pajaritos y era amigazo un contento ver los junquillos doblarse y los claveles simbrarse al soplo del manso viento y al tiempo de reventar el botón de alguna rosa venir una mariposa y comenzarlo a chupar y si se pudiera el cielo con un pingo comparar también podría afirmar que estaba mudando pelo no sea bárbaro canejo qué comparancia tan fiera no hay tal pues de zaino que era se iba poniendo a su lejo cuando a da un madrugón no ha visto usted embelezado ponerse blanco a su lado el más negro ni un barrón dice bien pero su caso se ha hecho medio empacador ahora viene lo mejor pare la oreja amigazo el diablo dentro a retar al doctor y entre el responso le dijo sabes que es onzo pa qué la dejó escapar ahí la tiene en la ventana por suerte no tiene reja y antes que venga la vieja aproveche la mañana don fausto ya atropelló diciendo basta de ardiles la cazó de los cuadriles y ella también lo abrazó oiganle a la dura en esto bajaron el cortinao alcance el frasco cuñao a gatas le queda un resto fin del canto cuarto canto quinto de fausto destanislado del campo esta grabación de labor box está en el dominio público canto quinto al rato el lienzo subió y desecha y lagrimeando contra una máquina hilando la rubia se apareció la pobre dentro a quejarse tan amargamente allí que yo a mis ojos sentidos lágrimas asomarse qué vergüenza puede ser pero amigazo confiese que a usted también lo enternece el llanto de una mujer cuando usted un hombre lo ofiende ya sin mirar para atrás pela el flamenco y zas tras dos puñaladas le prende y cuando la autoridad la partida le ha soltao usted en su overo rosao bebiendo los vientos va nadie de usted se despega porque se haiga desgraciado y es muy bien agasajado en cualquier rancho a que llega si es hombre trabajador ande quiera gana el pan para eso con usted van bolas lazo y mañador pasa el tiempo vuelve al pago y cuanto más larga ha sido su ausencia usted es recibido con más gusto y más halago engaña a usted a una infeliz y para mayor vergüenza va y le acerdea la trenza antes de hacerse perdiz la ata si le da la gana en la cola de su overo y le amuestra al mundo entero la trenza de ñajulana si ella tuviese un hermano y en su rancho miserable hubiera colgado un sable fuera otra cosa paisano pero sola y despreciada en el mundo que ha de hacer aquí en la cara volver han de llevar la pisada soltar al aire su queja será su solo consuelo y empapar con llanto el pelo del hijo que usted le deja pues ese dolor profundo a la rubia la secaba y por eso se quejaba delante de todo el mundo ahora confíese cuñao que el corazón más cayudo y el gaucho más entrañudo allí habría lagrimeado sabe que me ha sacudido de lo lindo el corazón vea sino el lagrimón que al oírlo se me ha salido oiganle me ha redotao no guarde rencor amigo si es en broma que le digo siga su cuento cuñao la rubia se arrebosó con un pañuelo ceniza diciendo que se iba a misa y puerta afuera salió y crea usted lo que guste porque es cosa de dudar quién había de esperar tan grande desbarajuste todo el mundo estaba ajeno de lo que allí iba a pasar cuando el diablo hizo sonar como un pito de sereno una iglesia apareció en menos que canta un gallo vea si dentro caballo me larga créamelo creo que estaban alzando en una misa cantada cuando aquella desgraciada llegó a la puerta llorando allí la pobre cayó de rodillas sobre el suelo alzó los ojos al cielo y cuatro credos rezó nunca he sentido más pena que al mirar a esa mujer amigo aquello era ver a la misma magalena de aquella rubia rosada ni rastro había quedado era un clavel marchitao una rosa deshojada su frente que antes brilló tranquila como la luna era un cristal don laguna que la desgracia enturbió ya de sus ojos hundidos las lágrimas se secaban y entre temblando rezaban sus labios descoloridos pero el diablo la uña afila cuando está desocupado y allí estaba el condenado a una vara de la pila la rubia quiso adentrar pero el diablo la atajó y tales cosas le habló que la obligó a disparar cuasi le da el accidente cuando a su casa llegaba la suerte que le quedaba en la vereda de enfrente al rato el diablo adentró con don fausto muy de brazo y una guitarra amigazo ahí mismo desenvainó qué me dice amigo pollo como lo oye compañero el diablo es tan guitarrero como el paisano más criollo el sol ya se iba poniendo la claleidad se ahuyentaba y la noche se acercaba a su negro poncho tendiendo y las estrellas brillantes una por una salían y los montes parecían batallones de gigantes ya las ovejas balaban en el corral prisioneras y ya las aves caseras sobre el alero ganaban el toque de la oración triste los aires rompía y entre sombras se movía el crespo sauce llorón ya sobre el agua estancada de silenciosa laguna al asomarse la luna se miraba retratada y haciendo un extraño ruido en las hojas trompezaban los pájaros que volaban a guarecerse en su nido ya del sereno brillando la hoja de la higuera estaba y la lechuza pasaba de trecho en trecho chillando la pobre rubia sin duda en llanto se deshacía y rezando a dios pedía que le emprestase su ayuda yo presumo que el doctor hostigado por satanás quería otras hojas más de la desdichada flor a la ventana se arrima y le dice al condenado dele nomás sin cuidado aunque reviente la prima el diablo a gatas tocó las clavijas y al momento como un arpa el instrumento de también templao sonó tal vez lo traiba templao por echarla de baqueano todo puede ser hermano pero óyese al condenado al principio se floreó con un lindo bordoneo y en ancas de aquel floreo una décima cantó no bien llegaba al final de su canto el condenado cuando el capitán armado se apareció en el umbral pues yo en campaña lo hacía daba la casualidad que llegaba a la ciudad en comisión ese día por supuesto hubo fandango la lata ahí nomás peló y al infierno le aventó de un cinturazo el changango lindo el mozo pobrecito lo mataron ya verá peló un corvo el doctorcito y el diablo barbaridad desenvainó una espadita como un viento lo envasó y allí nomás ya cayó el pobre ánima bendita a la trifulca y al ruido en montón la gente vino y el doctor y el asesino se habían escabullido la rubia también bajó y viera aflición paisano cuando el cuerpo de su hermano bañado en sangre miró a gatas medio alcanzaron a darse una despedida porque en el cielo sin vida sus dos ojos se clavaron bajaron el cortinao de lo que yo me alegré tome el frasco priéndale sírvase nomás cuñao fin del canto quinto canto sexto de fausto de stanislado del campo canto sexto pobre rubia vea usted cuánto ha venido a sufrir se le podía decir quién te vido y quién te ve ansí es el mundo amigazo nada dura don laguna hoy nos ríe la fortuna mañana nos dan guascaso las hembras en mi opinión traen un destino más fiero y si quiere compañero le haré una comparación nace una flor en el suelo una delicia es cada hoja y hasta el rocío la moja como un bautismo del cielo allí está ufana la flor linda fresca y olorosa a ella va la mariposa a ella vuela el picaflor hasta el viento pasajero se prende al verla tan bella y no pasa por sobre ella sin darle un beso primero lástima causa esa flor al verla tan consentida cree que es tan larga su vida como fragante su olor nunca vio el rayo que raja a la renegrida nube ni ve el gusano que sube ni al fuego del sol que baja ningún temor en el seno de la pobrecita cabe pues que se amaca no sabe entre el fuego y el veneno sus tiernas hojas despliega sin la menor desconfianza y el gusano ya la alcanza y el sol de las dos se llega se va el sol abrasador pasa otra planta al gusano y la tarde encuentra hermano el cadáver de la flor piensa en la rubia cuñao cuando entre flores vivía y diga si presumía destino tan desgraciado usted que es alcanzador afíjese en su memoria y diga es igual la historia de la rubia y de la flor se me hace tan parecida que ya más no puede ser y hay más le falta que ver a la rubia en la crujida que me cuenta desdichada por última vez se alzó el lienzo y apareció en la cárcel encerrada sabe que yo no colijo el porqué de la prisión tanto penar la razón se lejó y lo mató al hijo ya la habían sentenciado a muerte a la pobrecita y en una negra camita dormía un sueño alterado ya redoblaba el tambor y el cuadro afuera formaban cuando el calabozo entraban el demonio y el doctor véanlo al diablo si larga sus presas así no más a qué anduvo satanás hasta oír sonar la descarga esta vez se le chingó el cuete y ya lo verá priéndale al cuento que ya no lo vuelvo a atajar yo al de entrar hicieron ruido creo que con los arrojos abrió la rubia los ojos y allí contra ella los vido la infeliz ya trastornada a causa de tanta herida se encontraba en la encrucijada sin darse cuenta de nada al ver venir al doctor ya comenzó a disvariar y hasta le quiso cantar unas décimas de amor la pobrecita soñaba con sus antiguos amores y creía mirar sus flores en los fierros que miraba ella creía que como antes al ir a regar su huerta se encontraría en la puerta una caja de diamantes sin ver que en su situación la caja que le esperaba era la que redoblaba antes de la ejecución redepende se fijó en la cara de luzbel sin duda al malo vio en él porque allí muerta cayó don fausto al ver tal desgracia de rodilla cayó al suelo y dentro a pedirle al cielo la recibiese en su gracia allí el hombre arrepentido de tanto mal que había hecho se daba golpes de pecho y lagrimeaba afligidos en dos pedazos se abrió la pared de la crujida y no es cosa de esta vida lo que allí se apareció y no crea que es historia yo vi entre una nubecita la alma de la rubiecita que se subía a la gloria san miguel en la ocasión vino entre nubes bajando con su escudo y revoleando un sable tirabuzón pero el diablo que miró el sable aquel y el escudo lo mesmito que un peludo bajo la tierra ganó cayó el lienzo finalmente y allí tiene el cuento contado preste el pañuelo cuñado me está sudando la frente lo que almiro en su firmeza al ver estas brujerías he andado cuatro o cinco días atacado de la cabeza ya es bueno de ir ensillando tome este último traguito y eche el frasco a ese pocito para que quede bollando cuando los dos acabaron de ensillar sus parejeros como buenos compañeros juntos al trote agarraron en una fonda se apiaron y pidieron de cenar cuando ya iban a acabar don laguna sacó un rollo diciendo el gasto del pollo de aquí se lo han de cobrar fin del canto sexto fin de fausto de estañilado del campo